¡Suscríbete! 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 Voy a llorar y me doce Yo estoy subiendo, no puedo bajar Yo estoy creando huevos Ando con el ocho ganas Estoy creando huevos Mami te juro que esto no lo hago por dinero Si se trata de pasear yo voy primero Ando con el ocho ganas Estoy creando huevos Y empezar Estoy creando huevos Y empezar Y empezar Y empezar L routean